Hola que tal amigos, mi nombre es Shirley Morales y gracias por acompañarnos. Y yo soy Graciela Guillón y nos encontramos muy contentas ya que estamos en su movería, su casa linda, donde al momento que ustedes entren verán todo tipo de muebles para que ustedes puedan adornar su hermosa casa y poder disfrutar de una rica película con su hermosa familia. No olviden, tenemos estilos modernos, contemporáneos y lo más nuevo. Lo más nuevo, acompáñame Graciela para enseñarte lo más nuevo que es. Estos sillones para los jóvenes y no pueden olvidar el financiamiento que tenemos aquí en estas localidades. Así es, no olviden, tenemos 7 financieras las cuales con tan solo su cuenta del banco, su seguro social, su team number y su ID, automáticamente ustedes pueden calificar. Y si no tiene buen crédito, no importa, aquí se los damos. Con tan solo 45 dolaritos, ustedes se los pueden llevar ese mismo día a su casa. No olviden visitarnos, aquí estamos en nuestras localidades que aparecen en pantalla, nuestro número de teléfono y también página de Facebook. Así es, Shirley. Y aquí los esperamos, aquí en su mueblería, su casa linda. Los reyes de los precios bajos.